Buenas tardes, buenas noches, ya llegaron sus amigos, los hermanos Mendoza. Esta noche andamos celebrando el aniversario de mis abuelitos y mi abuelita, que no por ahí. Un saludo también, el cumpleaños de mi abuelito Francisco, que hoy cumple su 73 primaveras, o digo, 21 primaveras. Y seguimos avanzando, listo muchachos, hay que empezar, para alegrar la fiesta un poco, listo, y dice, que suena ese ritmo. Vamos. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, Y en la pila del bautismo, cantaron los ruidos, señores Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio Levantarte de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostando en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar, con la música del cielo ¿Qué dice tío? Las malmines y flores, te venimos a cantar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Ay, quedó, quedó un aplauso para el cumpleaños Un aplauso, que se oiga, qué bonito, qué bonito lo bonito Y seguimos avanzando Para la gente que le gusta los corridos A ver, primo Jovan, anda, anda Quiero oír ese grito del primo Jovan, listo muchachos Y dice más o menos así Si eres pobre, te mira la gente Si eres rico, te tratas muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales les paga la fe ¡Polición! Todos le dicen ese escenario Por la joya que ría en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Tomas porque trae carro del año Ya lo ves con el signo de peso Dice, lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe a tener desde arriba Y las cumple como del hogar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le queda nada En un corbe se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las legas de Habana Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda rifando el peguemo Con la ley que se opone el patrón A ver hermanos Hay que seguirle con más corridazos Para complacer por ahí A ver qué dice Beto A ver qué dice Beto Sigue muchachos Con más corridazos De los gobernos Dice... Necesito Necesito Unas heladas Pa' ponerme bien al tiro Y con eso de volada Quedo como un gallo giro Me conozco, me conozco Tiendas de por ellas Tiendas de por ellas, primo Los billetes Me regalan Lo que mi organismo pide Unas veces mandan bandas Otras veces los chirrines Y así sucesivamente Todo lo que les a imagine Voy a hacer un desarrego Y que me siga el que quiera Ya nacimos pa' jentones No nos faltan prismaderas Ya no hay lucha ni hay remedio Solo fueras borracheras Y que suena ser el que quiera Primo se estaba tardando Sírvale así a mis amigos Tienen la garganta seca También los dientes dormidos Solamente las heladas Faltaban pa' estar al tiro Vamos Ahora sí Que vengan por acá Adiós a todos los males Que bonito es lo bonito Esta vida y que se acabe Pero antes de que eso pase Las heladas que la apaguen Y crecen Que la vida es que no falten Porque me pongo nervioso La ley seca no la aguanto Es por eso que la mojo Por ahí tengo nuevos aguajes Que me cumplen mis antojos Esos hermanos Y hay que seguirle con más Viejitas pero bonitas Seguimos con nosotros Con placer por Ares Para la familia y la goza Y dice así Árboles de la barranca Porque no han desvejecido Es que no Los han negado con agua El río Florio le puso mal A una mujer con la ilusión de amar Si quieres se suena Es que se suene pero Coachista Es que se suene esta El cielo y el cielo Y crees que lo Zukunft Sedol Sí, porque me ves tomando, paseando en la pravia, lo que sí, yo te aseguro que te quedó de alegras, me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Ya me voy a la barranca a sembrar surcos de arroz, yo te enseñaré chamaca como se van cuernando. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Gracias por estar aquí con nosotros, agradecemos muchísimo, todo esto no es imposible sin ustedes. Y seguimos avanzando con más música, seguimos avanzando al estilo de los hermanos Mendoza, con esta cancioncita bien bonita, viejita, pero bonita como dicen las del señor, el chanilo Sánchez. A ver Beto, entonces vamos por favor, dale. Y dice... ¡Vamos! ¡Vamos! Y nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntarme A saber quién es la novia, ya quería desanimarme Dicen que eres algo ciega, eso no me importa Que te quiero con mi esposa, no para tirar al campo Cuando no me veas ni atiendas, pa' que sepas por dónde ando Amigos sígueme, me vienen blocos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, me interesa mi vida Tiene un canal que me pueda pegar de ti ¡Lo repito! También dicen que eres fea, eso a mí no me interesa Porque nunca te he querido pa' concurso de belleza Que puedas cacaíza para ver a mi princesa Por ahí dicen que eres flaca, eso ya me lo sabía Aunque hoy yo no te quiero pa' poner carnicería Si quisiera una gordita, sé que me la conseguía Pero bien fácil Y me dijeron que estás fiesta y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero y te mando a mi quedar Para que te lampagué y te viene la oscuridad Y a ver mi vento, en esos que piensan esos chismes A mí los chismes me vienen blocos Y no me importa lo que digan por ahí Eso sí me digan, te quiero mucho Que me interesa mi vida Y nunca nadie me pueda negar de ti El caso sí me digan El don de mí para complacer a todos enamorados por ahí Don de mí para bruta ¡Sé! ¡Así! ¡Dale! ¡Ale! 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 ¡Que dice mi Diego! ¡Este es el grito Diego! ¡Esta Rican! Quiero ser primer de tus pestañas para ver ¿A dónde ves tus ojos? Quiero ser tu mero merueño, mi hogar Y por ti te chizan todos, que sube y que baja, que llegue hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe dónde van? ¡Que suena ese riquezo, mis niños! ¡Sí! ¡Échate un riquezo, mi tío José! ¡Horra! ¡Ajú! Quiero ser gollardes, perlasinas, para estar juntito con tu pecho Quiero ser tu red para tus labios y de ahí cuidar de tus derechos Que sube y que baja, que llegue hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe dónde van? ¿Qué sube y que baja, que llegue hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe dónde van? Seguimos, 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 a ver, un poco más lento muchachos Para los enamorados, alfa A ver, y dice más o menos Así ¡Combia Diego! Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importan tú Tú se escribes muy bonito Para mí soy un libro abierto Escribe en mí que me necesito No me importan tú No me importan tú Tú se escribes muy bonito Para mí soy un libro abierto Escribe en mí que me necesito Para ti soy un libro abierto Escribe en mí que me necesito No me importan tú No me importan tú visitar por ahí. Claro que sí, en Facebook y en Instagram como los Hermanos Mendoza y también en TikTok si quieren ver por ahí más videos de los Hermanos Mendoza, nos pueden encontrar como Hermanos Mendoza Oficial. Ya ven muchachos, hay que seguirle con sus coordinadas, es más o menos para complacer a toda la gente esta noche. Claro que sí, claro que sí. Ahora seguimos avanzando con esta canción para complacer a mi tío José que anda por ahí. Es el más guapo de la fiesta y dice, ¿viste muchachos? Y seguimos avanzando con esta canción que va por el norte, el coliento y dice, así vamos. ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo, ni me eches mentira. ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, prendiendo tu vida? Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que en la vida es como un columpio. No sube, se siente bonito, pero cuando vayas, eso duele mucho. Ya lo ves. Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, vendiendo tu vida, y yo estoy contento. Y el adiós. Que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleva el viento. Ahora sí te lo hace y échate de este grito. Y el adiós. 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 Y que de repente se lo lleva el viento. Y el adiós. 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 Y los hermanos Mendoza. Y empezamos, empezamos, empezamos. Y dice más o menos. ¡Así! ¡Somero! ¡Ponamá, Ríctor! ¡A cómo ando trabajando con suerte, tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo de enemigos y el gobierno Por lo poquito que tengo yo nunca ando presumiendo ¡Ponamá, Ríctor! 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 No hay mucha gente envidiosa, el vento tras el inicio, buscan luego su amistad y resultan traicioneros. Unos quedan en fortuna, otros quedan en la cárcel, otros tienen menos muerte y se van al agujero. Y aquí seguimos muchachos, y aquí estamos con la tela de los carriles. Y dice, haz más asiento a la muchachos, por favor. Y dice, va a seguir. Los vicios de buena vida no son dinero ni palmas. Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la cadena. El lomo de un buen caballo y la zanca de una dama. El sumerón. Al lomo de un buen caballo va a correr a mi ranchera. El suena se registra de miedo, y aunque me siento en gallo, me pierdo en unas caderas. Aún bajo nunca les fallo y a una dama lo que quiera. Cuando me mueran quisiera, que con mi cuero borrar, le puse una montura. Y que los hará una dama, así después de muerto, si el suena mi alma reclama, que está dentro de mi audición. ¡Eso! Es que ofrece, oye ese grito. Los lomos de un buen caballo y las arcas de una dama. Palomón de un buen caballo, bajó a ver a mi ranchera Aunque me siento buen callo, me pierdo en una escadera A hoja con hundo en el vallo, y a la dama lo que quiera Cuando me quiera, quisiera, que con mi cuero borrará El punto de una montura, y que los hará una dama Nacía después de muerto, si ese lo que anda reclamar Que estarle entre mi odio ¡Misión! ¡Azúa! ¡Como dicen que yo lo sé, Juan! Lomón de un buen caballo, y las arcas de una dama ¡Azúa! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Ahí quedó! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Y seguimos, seguimos avanzando! ¡Para no perder el ánimo! ¡Listo, muchachos! Ahorita tenemos que tomar tus traguitos de agua de la guitarra Y empezamos con esta chulada de canción A ver, Luto, ¿cuántos vas a echar ahorita con nosotros? A ver, seguimos, muchachos Con esta chulada de canción Que va con nombre Aquel Amor Y dice ¿Dónde estar? ¿Dónde fajitas grãos? ¡Vamos! 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 solo por mirando aquel amor aquel amor aquel amor que yo quise tanto sentoystos felices los que pasamos cuando nos adoramos yo no la olvido la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería, yo tanto, tanto Y un día se fue y me dejó solo con llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices, los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Al principio hay que seguirle con los temas de los románticos por ahí Con ese tema, del señor Ariel Camacho, al estilo de los hermanos Mendoza Y dice un poco más lento y dice más o menos Así, vamos Es necesario amor, que platiquemos en segundos solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor, que me poseas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti, ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero, que hablemos claro Que me poseas un segundo tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento que en la piel No te demas, que yo jamás te dejaría Aunque ya ha sido siempre Lo más seguro que hay en mí Amor, quiero pensar que somos yo y mi soledad La que, la que me impide esas cosas a pensar Por eso quiero, que hablemos claro Que me poseas un segundo tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas No es necesario que lo digas Eso lo siento que en la piel No te demas, que yo jamás te dejaría Aunque ya ha sido siempre Lo más sagrado que hay en mí No me muere, que pena mi amor No me llamo gracias Y seguiuro Para alegrar el corazon un poco Ahí va, lustra mi mirmo Jehová no lo veoит, no lo veo Ahí levantan los primos al estilo de hermanos de Mendoza Mendoza Sí, si, si va así Más o menos así Vamos, ¡ 장난os! 1, 2, 1, 6, 7 1, 2, 1, 2, 3, 4 Alex Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las caer en vez de estudiar Me gustó el refuego, ¿quién puede costarme? Todo lo he vivido, aunque he aburrido Pero bien corredido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Aunque me ha importado meterme en empleo Porque la vida fue el amor de Tijuana pendiente de mi terreno Pero más eso Ahí se va de voz En el seta ya me han quemado Pero nada me han comprobado Pienes que por lo que no cambia Ya tiene el instinto por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mira la ala en el refuego Mando un saludo para el 5, al 2 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las caer en vez de estudiarme Algo sobre el fuego Que puede costarme Todo lo he vivido, aunque he aburrido Pero bien corredido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Aunque me ha importado meterme en enredos Porque la bello soy el dúo de Tijuana pendiente de mi terreno No, 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 no No, no, no